Estamos llevando a cabo una medida de acción directa con los compañeros de la sucursal de resistencia del HSBC en una actitud solidaria con un número de sucursales cuyo cierre anunció el banco y con el que no estamos para nada de acuerdo, por supuesto, porque no tiene motivos ni fundamentos el banco para justificar el cierre de las sucursales. Dado que las grandes ganancias que obtuvo en el último ejercicio y en este que está terminando seguramente también las obtuvo, de manera que este movimiento se está cumpliendo a lo largo y a lo ancho del país y en este caso los compañeros de sucursal resistencia adhirieron a la medida dispuesta por el Secretariado Nacional de protestar las últimas horas de atención al público. Vienen realizando reuniones en el ámbito del Ministerio de Trabajo pero aún no se ha alcanzado un mínimo de... Dentro del diálogo no hay acercamiento de las partes con lo cual la situación sigue exactamente igual y por supuesto nosotros mantenemos la postura y seguimos con las medidas gremiales que se van a concretar hoy y el día jueves. No, en principio no está incluida la sucursal resistencia pero de todas maneras de concretarse tal como pretende el banco los cierres de estas sucursales después en el resto del país ninguna sucursal va a estar segura ante el avance de los dueños del banco es un banco que es reconocido mundialmente como el banco que más dinero ha lavado en los últimos años por lo tanto decisiones de esas características estamos dispuestos a resistirla hasta buscar torcer el brazo de esta dirigencia insensible que lo único que le interesa son los números y cuando no le cierran los números proceden de esta manera decidiendo cierre de sucursales sin qué ni para qué.